Buenas tardes, viernes 23 de diciembre. Carta a una desconocida lleva la firma de un director que cualquiera de sus películas, si la contempláis, tiene una cámara increíble, Max O'Falls. La historia se firmó en el año 1948. Estamos en Viena, a principios de siglo, y una jovencita se enamora, vamos a llamar prácticamente, de un pianista que vive en la misma casa y con el cual vivirá una romántica y vamos a llamar breve historia de amor. Años después se vuelven a encontrar, pero él evidentemente no la recuerda. Joan Fontaine, la protagonista, Luis Jordán, está impresionante. ¿Sabéis cuándo hemos conocido o contemplado a alguien pero no nota nuestra presencia y si la nota en el futuro permanece en el olvido? Película en blanco y negro y grises joyas que me temo que las nuevas generaciones no conocerán nunca porque el mundo ha cambiado y nunca volverá a ser lo que fue para bien o para mal ni mejor ni peor simplemente distinto una pena perder joyas en blanco en negro y en gris Hasta pronto, espero Esa es mi intención Nunca se sabe